Pero me acordé de pronto que decía Aristipo de Sirene, el fundador del hedonismo, busca todo placer y huye de todo dolor. Y le corregía Epicuro, ve tras todo placer que no conlleve, que no traiga consigo un dolor más grande que el placer mismo, y toma con amor, toma con agrado todo dolor que traiga consigo un placer mayor que el dolor mismo. Luego me acordé que hay lo que se llama dolores de crecimiento, y entonces me dije que acaso todos los dolores son dolores de crecimiento. Y me acordé de algo que duele mucho, hablando de dolores de crecimiento. Me acordé que compararnos con cualquier modelo, en general duele. Una niña de ocho años, cuyos padres se divorciaron cuando ella tenía apenas año y medio, le pregunté, de uno a diez, ¿cuán contenta estás? ¿Cuán feliz eres? Me respondió, nunca más de ocho. Ocho es mi techo, porque mis padres no están juntos y nunca lo van a estar. Una señora que tristemente enviudó, pongamos que hace mucho tiempo, de uno a diez, ocho, siete, seis, como techo. Me falta mi marido y no volverá a estar conmigo nunca. Hay un modelo, y ese modelo es rígido. Y si yo me apego a ese modelo, al que no tengo modo de acceder, porque el papá y la mamá de la niña, cada uno ha hecho su vida, y no van a volver a estar juntos. Porque el marido de la señora trascendió de este mundo, y no va a volver a vivir en él, al menos no bajo la forma y el régimen que se le conocía. Entonces, todo tiempo, que yo me ubico a mí mismo dentro de un modelo que es inalcanzable, me estoy produciendo dolor. Y a ese dolor puedo renunciar. Puedo renunciar con solo, no compararme con ningún otro modelo, sino identificarme realmente a mí, en mi realidad presente, en mi realidad presente de hoy, en lo que tengo y en aquello de lo que carezco. Y encontrar los puntos de fuerza, tanto en aquello que tengo, como en aquello de lo que carezco. Saber lo que tengo para ganar de todo aquello que siento que he perdido. Encontrar por dónde yo, que a la postre soy un átomo, soy un ser indivisible, soy una existencia indivisible, y una nueva a cada instante, una nueva a cada vez que se modifican mis circunstancias, hallar cómo ese dolor que he vivido, eso que me ha faltado, eso me hace crecer. Y me lleva hacia donde yo debo estar. No hacia un modelo rígido de un mundo ya perdido. No. Hacia el modelo nuevo y flexible del mundo que ha de producirse a partir de mis propias elecciones, a partir del modo en que yo elija vivir lo que me toca, vivir lo que vivo. Entonces el dolor ya no va a ser dolor. Va a ser estertor como el estertor de placer en el momento cúlmine de una relación sexual llena de amor. Va a ser ese estertor que en realidad solamente viene como el picante a la comida, a agregar sabor, a agregar intensidad. y ya no lo voy a concebir como dolor que sufro, sino como vida plena que me toca vivir. Y voy a liberar aquello que no obra en mis manos. Lo voy a liberar de mis expectativas para poner todas mis energías en ser el mejor que puedo ser que no duele. Javerín, tenía que agregar este punto de emoción a lo que comentaba casi una semana atrás acerca de qué hago con el dolor. Y acaso por eso es que hoy tenía que dolerme, hoy tenía que haber cosas que me duelan, que me duelan mucho, para que me dé cuenta que de verdad ese dolor tiene que llevarme a crecer, tiene que llevarme a ser el mejor que puedo ser transmutando el dolor en alegría y en realización. Gracias.